Hola, los invito al Colegio Patricio Mekis. Fundado en 1971, imparte educación parvularia, básica y media para adultos. Teniendo como institución los siguientes valores. Respeto, solidaridad, disciplina, compañerismo, responsabilidad y perseverancia. Algunos de nuestros lugares favoritos aquí son la biblioteca, la sala de computación, la zona de juegos y el biotopo, gracias a la gestión de nuestro director y su equipo. Hoy nuestro colegio está siendo remodelado, quedando muy bonito, lo que nos permitirá estar mucho más cómodos. Y sentirnos como en casa. Sentirnos como en familia. Formación inclusiva, valórica, calidad de aprendizaje. Esto es el... ¡Concadirlo con Cristo Mekis!